Yo sé que te lastimaron más de una vez Ahora te sientes vacía si estás con él Porque no puedes olvidarte de aquella vez Cuando te cambió por otra mujer Yo sé que te lastimaron más de una vez Ahora te sientes vacía si estás con él Porque no puedes olvidarte de aquella vez Cuando te cambió por otra mujer Yo veía los videos que subías con él Pero yo sabía que él no te trataba bien No daba ni la mitad y tú dabas el cien Que te traten como yo, bebé, dime quién Tú necesitas a alguien que te cuide como yo Que te lo metí y que te bese como yo Yo voy a darte lo que él nunca te dio Y los mensajes de amor que nunca te envió En la disco yo te cabeceo Contigo activo el modo bellaqueo Me dejas loco cuando yo te veo No te pongas triste, vamos, te pariseo Y hoy se va Conmigo se olvida de este tipo Sabes que yo te amo el amor como te gusta Tú lo disfrutas cuando nos juntamos Yo te como como una fruta Te comportas como dama y conmigo como una sutra Aguente pa' acá si no voy a buscarte Pide lo que quieras que todo voy a costearte Tú sabes que yo estoy pa' ti Si me preguntas yo que nos secuestraron por ahí Como en la casa de papel Lo hacemos y de fondo estamos escuchando a Noel No le doy a otra desde que yo probé tu piel Conmigo te vayas a sentir bien Yo sé que te lastimaron más de una vez Ahora te sientes vacía si estás con él Porque no puedes olvidarte de aquella vez Cuando te cambió por otra mujer Siempre estuviste pa' él y él nunca estuvo pa' ti Te compré un pasaje y vámonos pa' Madrid Nos pegamos un viaje y larguémonos de aquí Para que no te acuerdes y estés cerca de mí Te llevaste en mi atención cuando yo te vi Supe que tú eras para mí Yo voy a ser tu príncipe y tú serás mi queen Esta historia bonita no le pongamos fin Yo te llevo pa' la altura A mí me gusta tu figura Me sube la calentura Si te acercas mucho yo pierdo la cobertura Me gusta porque tú eres segura Y hoy se va Conmigo se olvida de ese tipo Sabes que yo te hago el amor Como te gusta El Cati Su pelita Los huesos me cinda house En los controles Dímelo green En la pista Ustedes saben ya Que yo ando con el team Y con Gerardo Otro palo pa' la historia Y que quede en tu memoria